¿Qué no eres, youtubers? Yo soy William Valdez y estoy muy feliz porque voy a trabajar con mi cojo, que ya es Megan Nicole. Hola Will, es un placer trabajar con ti también. Para conocerte mejor, yo te voy a hacer tres preguntas que estoy muy interesada en saber. ¿Estás lista? Estoy bien. ¿Cuál es tu pasión más grande? Mi pasión más grande tendría que ser la música. Me siento que todos me conocen de mi música. La música ha siempre sido una gran parte de mi vida. Creo que tenemos algo en el cover. Pregunta número dos. Dime tres cosas que tú no puedas vivir sin. Tres cosas que no puedo vivir sin. Una sería la música, la comida, probablemente pizza, sushi, donuts, y mi familia. Más cosas en el cover. Pregunta número tres. Dime algo que tú no soportas, que no aguantas, que dices no, no, no. Mi mayor problema es que cuando estoy en el tráfico y las personas no pueden usar su señal de turno. Por favor, usa su señal de turno. ¡Sí! Bueno, muchísimas gracias, Megan. Un placer desconocerte. Y recuerden todos, youtubers, que vamos a traerles videos, tips, chismes, y de todo aquí en nuestra cuenta de la banda. Muchas gracias, Will. Si ustedes quieren compartir, like, suscribirse, asegúrate de hacer toda esa buena cosa. Y si ustedes también quieren ver mis preguntas gratuitas a los muy talentosos de William Valdez, clic en el video. ¡Sí! Adiós. Adiós. Gracias.